2016, CLS Class. No te puedes perder este asombroso auto. Está equipado con increíbles funciones. Te querrás llevar este auto a casa. Toma una excelente decisión hoy. Visita nuestra concesionaria hoy mismo y comprueba por ti mismo lo que nuestro automóvil ofrece. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.